Una canción, una mirada fatal Él la venía buscando Hace unos días en el mismo lugar Ella lo había provocado No te he podido dejar de pensar Tus besos cada día extraño más Amor eterno le dedicó Y ella riendo contestó Oye mi vida no te la entusiasmes Lo nuestro fue el efecto de un poco de atracción Ya las caricias se fueron pa' su casa Cojieron las maletas huyéndole al sol No te compliques con tanta poesía Haciéndome canciones y esto es solo pasión Te estás perdiendo placeres de la vida Perdona que te diga no creo en el amor Un gran aplauso recibió este don Juan De sus amigos borrachos Toda la noche se dejó aconsejar Para volver a intentarlo Se va al espejo para practicar Yo soy con quien tú deberías estar Buscó un besito y ella se quitó Y otra vez se le rió Oye mi vida no te la entusiasmes Lo nuestro fue el efecto de un poco de atracción Ya las caricias se fueron pa' su casa Cojieron las maletas huyéndole al sol No te compliques con tanta poesía Haciéndome canciones y esto es solo pasión Te estás perdiendo placeres de la vida Perdona que te diga no creo en el amor Hoy en mi vida no te la entusiasmes Lo nuestro fue el efecto de un poco de atracción Ya las caricias se fueron pa' su casa Cojieron las maletas huyéndole al sol No te compliques con tanta poesía Haciéndome canciones y esto es solo pasión Te estás perdiendo placeres de la vida Perdona que te diga no creo en el amor No sé qué es hora que le diga no creo en el amor No sé qué es hora que le diga no creo en el amor No sé qué es hora que le diga no creo en el amor No sé qué es hora que le diga no creo en el amor No sé qué es hora que le diga no creo en el amor No sé qué es hora que le diga no creo en el amor No sé qué es hora que le diga no creo en el amor No sé qué es hora que le diga no creo en el amor No sé qué es hora que le diga no creo en el amor No sé qué es hora que le diga no creo en el amor Gracias.